Muchísimas gracias por continuar en compañía de Televisora del Sur, Canal 14, como lo anunciamos al inicio de esta edición. Tenemos como invitada especial a la defensora de los habitantes, Doña Catalina Crespo. Ella ha estado realizando, desde que inició prácticamente su gestión, visitas a diferentes centros hospitalarios a nivel nacional para corroborar una de las situaciones por las cuales la población acude muchísimo a esta institución. Estamos hablando del grueso de las listas de espera. Y es que, sin lugar a dudas, el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón es la institución en salud donde más quejas se reciben en la Defensoría de los Habitantes. Muy buenas, Doña Catalina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas, Carmen. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, le hacía la introducción. Están ustedes, bueno, tienen visitas, varias reuniones, pero entre ellas están estas visitas que se están realizando a los establecimientos de salud. Sí, hoy estamos, hoy y mañana aquí en Pérez Celedón, pero la idea es ir a visitar todos los hospitales de todo el país para corroborar cómo se está dando el servicio, específicamente en temas de listas de espera, que es un tema de los cuales recibimos muchísimas denuncias y es un tema que nos preocupa mucho y es un tema que afecta a cada persona o a muchas de las personas que nos están escuchando hoy. Doña Catalina, acá en Pérez Celedón aproximadamente esa gruesa lista es de 7.500 personas. Nosotros el viernes anterior, precisamente acá en SN, en sus noticias, dimos a conocer que tras de que la lista es grande, ahora se suma otro problema más. El hospital para que funcione correctamente necesita unos 8 anestesiólogos. De esos 8, en este momento solo se está trabajando con la capacidad de 4. Estamos diciendo que se están perdiendo 20 cirugías al día por el no uso de los quirófanos. Ha habido un problema entre el colegio de médicos, la caja para la inscripción o los permisos para anestesiólogos fuera del país. ¿Cómo ven ustedes eso? El tema no es solo con anestesiólogos, el tema es con especialistas en general y no solo afecta aquí, sino afecta a muchas otras de las regiones en Costa Rica. Y es un tema, el 18, bueno, primero tuvimos una audiencia en la sala cuarta hace un par de semanas y de los cuales estaba la caja, el colegio de médicos, el ministerio de salud y hablamos de este tema específico entre otros. Para el 18, vamos a tener una reunión de las cuales nosotros estamos convocando y organizando con el ministro de Hacienda y con el presidente de la caja. Y entre los temas que se va a hablar, temas, ¿verdad?, que tienen que ver con organización, con transparencia, uno de esos temas es la necesidad de especialistas. Entonces, no es solo anestesiólogos, sino es la necesidad de muchos otros especialistas. No, pero es que, digamos, acá en el caso de Pérez, digamos, se habla, por ejemplo, del tema de cirugía, que eso está prácticamente dejando ocioso dos salas de cirugías que podrían estar operando y ya está trabajando hasta las 10 de la noche, disminuyendo la lista de espera, ¿verdad? Pero también aquí en Pérez, por ejemplo, uno de los problemas graves que se está viviendo es el tema de ortopedia en niñez. Exacto. Entonces, ¿cómo no hay más especialistas trabajando en esto? Porque a un chiquito, a un adulto, a mí me dicen, me voy a esperar dos años para que me arreglen algo, es diferente a alguien que está en crecimiento. Entonces, a un niño le dicen, le voy a esperar un año o dos años, eso va en contra de los derechos humanos de la niñez. Entonces, esos son temas de especialistas, en este caso anestesiólogos, pero también ortopedistas y otros especialistas que se necesitan. Y el 18, espero tener respuestas claras de qué es lo que vamos a hacer y el plan de trabajo que se va a tener entre la caja, el ministerio y la defensoría como el catalizador o el observador principal dándole seguimiento a esos temas. Y eso cuando hablamos propiamente ya de cirugía, doña Catalina, porque digamos, usted va y solicita una cita y esa cita también se extiende, puede ser dos años, tres años y lo ve la especialista. Después de que lo ve la especialista, nuevamente tiene que esperarse otro largo plazo para que ya sea operado, por ejemplo, si así lo requiere. Vean este caso, el otro día estuve en el Calderón Guardia, porque vieras que interesante, depende de cada hospital, es diferente la lista de espera. Hay unos hospitales más organizados que otros, así que vamos a ver cómo está el hospital de aquí de Pérez. Pero sí, el otro día estuve hablando con una muchacha que la acompañé, que le habían hecho una biopsia del colon hace seis meses. Cuando al fin, después de seis meses, le dan la biopsia, se va a donde el doctor, ese mismo día se fue al doctor y yo la llamé en la noche, porque yo la acompañé a que le recibieran la biopsia un día, en las observaciones, alguien que conocí ese mismo día. Y en la noche la llamé y le dije, ¿y cómo te fue en el doctor? Y me dice, no, el doctor me dijo que eran precancerígenas, pero como había pasado tanto tiempo, me tenían que hacer otra biopsia para ver si ya se había vuelto cáncer. O sea, esa complicación, esa lista de tiempo. Puede, no solo, puede afectar a la persona, su vida, su familia, sino que además estamos hablando, si la caja y el gobierno en sí está preocupado de lo que son costos, ¿cuáles son los costos de tratar a alguien antes de que le dé cáncer y los costos después? Y además, hablemos de costos emocionales, de familia, de miedo, de tristeza, o sea, de tener un cáncer que se pudo haber prevenido. Me llama mucho esa iniciativa suya, doña Catalina, de ir a visitar a los hospitales, ir a conocer, conversar, porque ahí yo la he visto en algunas imágenes, en otros establecimientos de salud, porque Le Pérez todavía lo tiene previsto realizar en estos días la visita, pero es interesante, más de cerca, más a mano, máximo lo que yo decía, el hospital Le Pérez que ha sido en la Defensoría el que más quejas se recibe a nivel nacional, siendo un hospital regional, ¿verdad? No es ni nacional, o sea, sobrepasa las quejas de los hospitales San Juan de Dios, México, Calderón. Bueno, ahora voy a ver qué es lo que está pasando. Mi objetivo es ir ahí, bueno, generalmente en todos, excepto la de Pérez, todas han sido sin anunciar. La de Pérez ya se sabía porque tenía una gira, pero todos han sido de sorpresa, porque la idea es llegar de sorpresa. Y ver y hablar con la gente, hablar qué se está haciendo, estar observando, cómo se está atendiendo, hablarle a toda la gente que está en esa lista de espera, cuánto tiempo duró, y acompañarlos a ver el proceso. Es observar y estar claros de parte de la Defensoría qué es lo que está pasando en los hospitales. En esas visitas, conversa con los usuarios y también se reúne con la parte administrativa, dirección médica, ya para conocer exactamente o no necesariamente. Pérez va a ser el primero. Mi objetivo es ir a ver cómo están siendo tratados los usuarios, cómo están los tiempos, ir a ver y a observar y a pasar tiempo con la gente que está ahí utilizando el servicio. Ese es mi objetivo. Ahora, ya que estoy en Pérez, habíamos hecho una reunión con la directora, entonces vamos a ver también. Pero el objetivo es ir a observar el servicio, no hablar con los administradores hasta tener claro qué es el panorama, qué es lo que está pasando, por qué hay tantas diferencias en el hospital de Pérez Celedón con el del Calderón Guardia y, por ejemplo, el México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas diferencias? Doña Catalina, me imagino que eso viene usted con un personal amplio que lo acompaña en esos informes especiales que se tienen que hacer. Sí, venimos con gente de todas las áreas de la Defensoría, venimos con gente de la dirección, obviamente, de las regionales, que aquí tenemos una oficina de la cual llega muchísima gente y hay varios especialistas que se encargan de recibir las denuncias. Pero también venimos con la gente de calidad de vida, venimos con gente de admisibilidad. Entonces, es un trabajo de equipo multidisciplinario. Bueno, aquí en TV Sur Canal 14 vamos a estar muy pendientes de esa visita al hospital. No sé si más hacia el sur, también va a estar desplazándose a otros hospitales como Ciudad Neili, Golfito, Zambito. La idea es recorrer absolutamente todos los hospitales de Costa Rica. Este es el cuarto. Me imagino que empieza con los más grandes. Empiezo con los que me quedan de camino. O sea, voy a una gira, entonces es, mira, este hospital, pasemos por ahí. Y a veces es sin avisar. A veces es, verdad, lo decimos, lo dejamos encalladito. Este ha sido el único que de verdad avisamos que veníamos. Pero en realidad es sin avisar. Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes, como le decía, doña Catalina, del informe que se va a estar presentando mañana tras su visita al hospital Escalante. Pero ella más bien que cualquier persona que está por ahí que aproveche más bien su visita al centro médico. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo toda la información y también todos los detalles con respecto a la gira que está realizando. Ese es el tema de salud, pero también hay otros puntos importantes, ¿verdad? Hay muchísimos otros temas. Vamos a ir al tema de educación, de Lima, estamos viendo diferentes temas que son los temas que, digamos, más recibimos denuncias o que más nos preocupan en esta región específica. Entonces la idea es ir a todas las regiones, pero todas las regiones contextualizarlas, porque es diferente. Lo que se vive en Pérez de León es diferente de lo que se vive en Limón, es diferente de lo que se vive en San José y cada región tiene preocupaciones y diferentes experiencias. Tratará desde un punto de vista regionalizado. Exactamente. Doña Catalina, agradecemos muchísimo su presencia acá en los estudios de Televisora del Sur, Canal 14. Muchas gracias. Así es, conversábamos con Doña Catalina Crespo, la defensora de los habitantes, ampliándonos un poco los detalles de esta visita que tiene al Cantón de Pérez de León. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de los resultados de todas estas reuniones que se van a estar desarrollando. Gracias.